El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 1979 Rafael Obregón Loría Pensador autodidacta, sus pasiones fueron la geografía, la historia y la astronomía. Es uno de los principales historiadores del siglo XX. Recibe el galardón en reconocimiento a sus investigaciones en torno a la campaña nacional de 1856-1857. A raíz de sus investigaciones, provoca una aproximación a un tema novedoso de la época, la identidad costarricense. Desarrolló investigaciones vinculadas a la masonería en Costa Rica y a la genealogía de algunas familias alajuelenses. Créditos Créditos Ministra de Cultura Silvi Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cot Coordinación Georgina Zibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011 y 2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero Revisión Filthier Regen ohner Jug Universidad Creología El Lo Mi Vamos A A